Me arrepiento de este amor Yo tu recuerdo de tu ayer Que siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta De locura apasionada Del amor Donde yo te quiero y te quiero Amor del mundo al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Dame la leyenda de este amor Que me cueste tu corazón Amor es un milagro y yo te amé Nunca era más de nadie A garantirme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Que siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Cofia! ¡Cofia! Esto es el cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta De locura apasionada Del amor Yo te siento que no ser Yo no soy un milagro y yo te quiero Todo el mundo al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de esto, de que me apuesta el corazón Como ese milagre yo te amé, jamás te amaré Arrendarme de tu piel, te juro, juro y de tu ayer Diciendo que la vida se nos va, y mi tarde hoy no te voy No te desespero, me paso las noches tomando café en mi balcón No te desespero, me paso las noches tomando café en mi balcón ¡Qué bonito! No me dejo de noches, que no puedo dormir Acázaré distancia de no separar de mí Tiene el volver a verme, al sol de otra vez No te desespero, me paso las noches tomando café en mi balcón No te desespero, me paso las noches tomando café en mi balcón Alguien está lejos, me mando un orador Con una carta que dice, extraño un amor Alguien está lejos, me mando un orador Eres tú mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto al despertar Y te pienso noche y día cuando me acuesto al despertar Y te quiero bailar, un día a ti Y te quiero bailar, un día a mi dulce de cantar Y te siento mi alma cuando te puedo besar Porque soy un chico despeinado que aquí cuando me acuesto al haberme Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores, nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres un chico despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres un chico despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres un chico despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco